Hemos conocido a personas que han creído, que tal vez no hubiéramos conocido en otra manera. A los esposos Sergio y Margarita Romero de Pueblo Campestre, ustedes fueron los primeros que dijeron presente cuando vieron el trailer y que nos brindaron su apoyo incondicional. Les quiero decir personalmente que personas como ustedes nos inspiran a ser mejores personas. Gracias. A Salvador Goche, presidente de Proeza, por su atención y apoyo en este proyecto, que nos abrió las puertas y también nos dijo presente. Muchas gracias. Muy buenas noches. La verdad es que me siento muy emocionado y ansioso por ver la película. Yo también, como ustedes, un día me tocó viajar y entré por la barba de Tijuana mojado y viví 30 años en Los Ángeles. Estoy ansioso de la película. Pero, quiero decirles que esto no pudiera ser posible sin las puertas y todo lo que nuestro presidente no hay juicio que les está abriendo para brindar oportunidades a los sueños de todos los saboreoreños que viven en el exterior. Quiero comentarles que así como Sandra y Luis llegaron a Proeza, han llegado 158 saboreoreños que viven en el exterior y en diferentes proyectos han invertido más de 480 millones de dólares ya aquí en el país, aquí. Y me siento satisfecho y emocionado de poderles ayudar y por eso es que esta noche, esta noche es especial para todos y al ver los rostros de cada uno de ustedes desde aquí sabemos que tenemos la bendición de haber vivido, trabajado, apoyado y en algún momento de nuestras vidas vamos a poder decir aquí en la tierra con el actor que hay que vivir a lo largo de los siglos que tuvimos la fortuna, la bendición de haber vivido en los tiempos de la iglesia. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. nos ha hecho el proyecto. Nosotros hemos sido. Es muy bueno. Nosotros hemos sido. Y también hemos sido. Nosotros hemos sido. Y eso hizo que nuestra empresa, nuestra familia creyera este proyecto y como proyecto que es apoyarme este proyecto porque somos de Oriente, ellos son de la Unión, nosotros somos San Miguel. ¿Por qué no apoyarnos entre nosotros, los salvadoreños? ¿Por qué no apoyar a nuestra gente y llegamos a la puya, invitemos a nuestros amigos, el país éxitos bendiciones a ellos a todas las personas que participan en la acción de hacer las películas gracias por apoyar a un grupo de saldo de ellos felicidades y bendiciones y un agradecimiento especial para mi gente de un tipo que no nació mi esposo este caballero aquí quien ha sido el motor en realidad de este proyecto y dibujar también donde firmamos varias escenas de la película pronto la verán gracias también a nuestros familiares y amistades que muchos han venido de acuerdo desde lejos para decir presente y poder compartir este momento con nosotros muchísimas gracias y hablando de indicar una de las cosas grandes que nos ha dado tiene nombre y apellido ella es maría luis hernández conocida mundialmente como la tía maría es un orgullo salvadoreño no puede 6 millones de seguidores y digo un orgullo salvadoreño es porque al pesar de los golpes tan fuertes que le ha dado a la vida ella es un ejemplo de superación constante la mujer patrina se identifica con ella la mujer ha sido en particular las mujeres que han sido violentadas la mujer que ha perdido un hijo la mujer que ha criado un hijo en un ambiente lleno de rechazo por formar parte de la comunidad LGBTQ aún así ha luchado para proveer y levantar a su familia comunidad, comunidad el sobrino creo que era el sobrino que le hizo conocer María Luisa Hernández es un ejemplo de que con fe y persistencia tenía salas de belleza y todo era estilista creo esta noche es importante porque cada uno de nosotros podemos poner un rayito de arena y ser parte de la diferencia dejemos de ser espectadores y fomentemos, formemos parte del camino volvamosnos protagonistas de nuestra historia ahora apoyemos lo nuestro comuniquemos al mundo entero que algo nuestro ha nacido que nos sentimos orgullosos de ello y que debemos apoyarlo y eso está pasando ahora aquí en nuestra tierra de El Salvador para el mundo en nuestro pulgarcito de América así que esta noche les pido que apaguen sus celulares que dejen todas sus preocupaciones fuera del teatro y que nos acompañen a vivir una noche inolvidable donde podamos ver que las estrellas no tienen fronteras y que soñar nunca fue la vida nos cuenta los pasos que has dado sino las huellas que has dejado empecemos pues a dejar esas huellas en la memoria de todos señores y señoras con ustedes sueños ilegales ahora sí ahora sí ahora sí ok ya ok ya hasta aquí llegamos vamos a hacer vamos a hacer una pausa ok que bonito que bonito yo me siento muy importante siento como hasta aquí llegamos vamos a hacer una pausa y después vamos a ver como es que y después la reacción de como ya no ha terminado yo creo que sí o no ah no ah pues regresamos ya casi ya casi creo que el final la reflexión final como el trailer escucha pues de aquellos como yo a quienes el destino mismo se ve obligaban seguirnos donde sea que me llaman es que no pienso ser tan esperar por él de hecho destino si vas a seguir mejor acceder el paso que me llaman que se ve que tres con el gobierno de pie ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nos vamos para el Oscar! ¡Bravo! ¡Espacito! ¡Que viva el pano de los goles! ¡Espacito! ¡Uno acá para la tía María! ¡Estaba absurda! ¿Dónde está la tía? ¡Para salir el maquillito! ¡Y ahora la comida! ¡Bravo! ¡Que viva el pollo campestre! 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 Hola, quiero un momento de pata Gracias por ver el video Otra porra para la tía María Tía María Tía María Tía María Tía María Tía María Sueños ilegales Decime todos, sueños ilegales Sueños ilegales Una porra pues A la vida, a la vida, a la vida Sueños ilegales Sí 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 Sí, yo la vi de principio a fin, me encantó Yo también, y no me dio sueño Vémosle, vémosle la porra ahorita Espere, espere, espere ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué se dice a tía María después? El director de la María ¡Eso! ¡Fue el trabajo! ¡Excelente trabajo! ¡Fue el trabajo! ¡Fue el trabajo! ¡Fue el trabajo! ¡Fue el trabajo! Y si me quieres, como hubiera sido imposible que estos pases Muchas gracias ¡Fue el trabajo! 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 Buenas noches, la verdad que estoy sumamente emocionado, ha sido bastante duro, la verdad que gracias a la mamá, 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 y a María, a la mamá, 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 Gracias.